¡Mira! ¡Mira! ¡Este es mi vida! ¡Mi pana! ¡Mira! ¡Te quiero! ¡Mi pana! ¡Mira! ¡Y de hoy a dos cicados! ¡La vio de 19! ¡No me voy a la mente! ¡Es peor que se déjame! ¡Es peor que se déjame! ¡Pero esto! ¡Lo quiero mucho! ¡Albana! ¡Mi desmulio! ¡Qué triste! ¡Se dio depresión! ¡Se pone a matar! ¡La noticia de mi desmulio! ¡Es falsa! ¡Mi cara! ¡Incorpor la guerra! ¡Esto de 19! ¡Se ha recogado! ¡Se va a vivir mucho! ¡Por el pana! ¡Mi desmulio! ¡Salsas a ver si la siguría! ¡Salsas a ver si la siguría! ¡Salsas a ver si la siguría! ¡Mi desmulio! ¡Mi desmulio! ¡Esto de 19! ¡No me voy a parar!